Hola, hola. El segundo que conecta. Ok, porque eso les ayuda también a tener una mejor dinámica, a conocerse y todo. Y pues son un bonito grupo, se siente ese ambiente bonito, eso les ayuda también. Eso es bueno. Vamos a comenzar entonces. Ya veo que hay un poquito más de diez, pero solo una persona avisó que no se iba a conectar por un motivo bien triste. Sí, ya estás dando la foto. Ay, sí, pero bueno, son cosas que no podemos manejar. Claro, verdad. Así es que podemos decir. Bueno, con los que están, no sé si están. Bueno, igual lo voy a repetir más tardecito. Me respondieron con lo de los diplomas. Y estarían... ¡Excelente! Tenía que traer Emerson. Él siempre está tempranito para que, pues, disipar esa preocupación que tenía. Sí, me comentaron que ustedes son de... o lo pueden llegar a traer a la academia o se les hace llegar por correo. Entonces, este... pues, ahí como a ustedes se les facilita, ¿verdad? Entonces, si viven muy retirado o no tienen tiempo, se los enviarían a su correo. Teacher, ¿y a partir de cuándo podemos pasar a retirar el diploma en la academia? Fíjese que eso sí sería... Quizás estos niños les van a avisar o es de que ustedes estén pendientes también, para que no lleguen por gusto, pues, porque no los tienen inmediatamente, sé yo. Entonces, mejor es preguntar con ellos cómo van con eso. Con cualquiera de los que están en el grupo, que están en administración. Si no les contesta Jason, le pueden preguntar a Jimmy, a Gretel, a cualquiera de los que están ahí. Ellos tienen esa información más... más detallada. Pues, porque algunas veces están listos en dos semanas, a veces pasa un mes, dos meses. Yo llevo tres meses esperando en mí. But that's okay. Algún día, pues, pero la cuestión es que sí hay que estar preguntando, porque nunca hay como una fecha exacta. Y lo otro que me informaron es que aún faltan personas, ¿verdad? Que no están con el mínimo requerido para la aprobación y que la plataforma va a estar habilitada aún el día de mañana para que hasta mañana a mediodía. Usualmente es hasta ahora que terminamos el módulo, pero, pues, debido a que todavía tenemos un poquito más de ocho personas que no han alcanzado el 80%, que es el mínimo, la van a habilitar hasta mañana a mediodía. La Maris. Hola, buenas noches. No, no entendí una consulta. No sé si se podría ver ahí un avance, ¿no? Que es la plataforma. La Maris de Jesús. Ok. Por sí. Gracias. Ok. No perdón. Y ya está actualizado. La última actualización que tengo, Damaris, es la nota... Bueno, está hasta el 60. Habría que ver si... Porque esta actualización creo que la hicieron la semana pasada y harían otra hoy a medianoche. Ah. Sí. Van a hacer otra actualización porque sé yo que los jueves están actualizando ellos la plataforma. Entonces, y el reporte que nos mandan a nosotros. Ah. Es que ahora hizo... No sabía si cómo iba o si me lo había aceptado el programa. Ok. Sí, todavía quizás no está actualizado, pero voy a revisar en otro momento a ver si ya está listo el total suyo. Gracias. Entonces, sí. Para los que todavía no han alcanzado el 80%, que es el mínimo en cuanto a la plataforma, va a estar habilitado hasta mañana a mediodía. Les repito, si necesitan ayuda, háganos saber para poder apoyarles y que pues puedan recibir su diploma y la aprobación, ¿verdad? O sea, para el siguiente módulo o para otro curso que sea de su interés. Entonces, vamos a comenzar. Voy a revisar asistencia y luego pues seguimos el programa. Recuerden encender su cámara al menos el momento de la asistencia y estar pendiente de encenderla por ratitos al menos. y decir present as soon as you hear your name. Let's see. Ana Raquel. Present teacher. Thank you, Ana. Creo que empecé. Bueno, es que moví el. Sí. Bueno, ya la anoté. Adriana Gretel. Here. Thank you. Lely Concepcion. Present teacher. Present teacher. Altagracia es la que escribió, ¿verdad? Que no va a poder estar. Ah, sí, es Altagracia. Ok. Ana Gabriela Coreas. Present teacher. Thank you. Ana Karina Orellana. Present teacher. Thank you. Ana Leticia Navarrete. Ana Leticia Navarrete. Ana María Saz. Ay. Ana María. Hello. Hola, hola. Pues sí. Present teacher. Escuché algo por allá. Thank you. Brenda Maribel. Brenda Maribel. No está Brenda Maribel. Okay. Brian Giovanni. Present. Thank you, Brian. Brian Stanley. Present. Thank you. Thank you. Carlos Alberto. Thank you. Carlos Alberto. Carlos Alberto Mendoza. Carlos Alfonso Santos. Carlos Alfonso Santos. Carlos Manuel Ábrego. Carlos Manuel Ábrego. César Ernesto Rodríguez. César Ernesto Rodríguez. Cristian Adonai Ramírez. Present teacher. Thank you, Cristian. Claudia Johanna. Landa Verde. Claudia Johanna. Damarite Jesús. David Alonso Valladares. ¡Mueren Quindé! I'mas". Thank you here. I'd like to hear it. Gracias, Eduardo Elías, Edwin Ernesto, Emerson Alexander, Eric Mauricio, Erick Sigfrido Velázquez, Erick Sigfrido Hernández, Marcos Javier, Presentation, thank you, ok, we've finished with the attendance, vamos a ver, que nos quedamos ayer, ajá, the conversation, estábamos por practicar la conversación, ayer vimos vocabulario y estuvimos platicando referente a esto que vimos ayer, entonces les voy a poner el audio un par de veces para que ustedes practiquen pronunciación y luego pues vamos a pasar a los breakout rooms para que puedan interactuar con sus compañeros y compañeras, quiero ser un poquito más grande y compartir el sonido con ustedes para que ustedes puedan repetir, vamos a silenciar por el ruido, ustedes pueden repetir en casa, ¿verdad? No, that's fine. Page 30, exercise 2, Conversation. What time is it there? Listen and practice. Sonia de Chucone, TV Hello? Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Page 30, Exercise 2, Conversation. What time is it there? Listen and practice. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. It's okay. I'm awake now. Well, I'm going to put a few minutes in breakout rooms to practice this conversation with your colleagues and colleagues, and then we'll move on to the next point, which would be how to say the hora, las formas de decir la hora en inglés, y vamos a crear los solones. Tenemos. Chin, chin. Six. Okay. Okay. word. The. 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 Gracias. Ella nos puede hacer el favor. Ajá. Teacher, no podemos compartir la cosita de la pantalla. La conversación. Pero ya le habilité para que puedan compartir. Está raro. Quiero ver. De esta parte otra vez. Porque si no, yo les compartiría. Me cancela, fíjese. Y yo le pongo compartir y no puedo. Sí, ¿cómo se hace? ¿Dónde están todos los íconos como la barra de herramienta? Ahí hay un botoncito verde que dice share screen. Porque hay. Entonces ahí está contenido. Ahí está el stack y application. Share screen. Tal vez Dennis quiera intentar. Dice que no, que no puede. Sería de probar. Pruebe, Dennis. Ok, ya. Ya le pongo. Vaya. Sí. Apurémonos, Dennis, que estamos perdiendo minutos valiosos. Sí. 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 Veo que Erick se está compartiendo ya. Ya. No, creo que no me agarró. No, no le agarró. Creo que Erick también está intentando. Sí. Lo ven ahí. Sí. Ya, ya. Hoy sí. Sí, hoy sí. Gracias. Gracias. Empecemos entonces. Entonces, empecemos, Dennis, tú conmigo y Ana Karina con, ¿quién más está? Con Erick. Ok, con Erick. Entonces empecemos. Hello. Dennis. Hola. Hi, Debbie. ¿Eres John? ¿Quién sería usted? ¿Usted comienza? Hello. Sí, hello. ¿Dónde está ya? Hi, Debbie. This is John. I'm coming from Australia. Australia? I'm at conference. It's Sunday, remember? All right. What time is the dare? It's 10pm. And first, 4 o'clock there, in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. Oh, I am, oh, I am ready, sorry. Oh, Tags, okay. I am awake and out. Hoy va Ana Karina con el otro compañero. Es 10 p.m. y es 4 o'clock. Están en Los Ángeles, ¿cierto? Sí, 4 o'clock en la mañana. 4 p.m. Oh, estoy muy desculpada. No está bien, estoy esperando ahora. Ok, ahora vamos Dennis y yo de nuevo, pero ahora Dennis tú eres débil. Ok, entonces, hello. Hi Debbie, this is John. I am calling from Australia. Australia? I am conference in Sydney, remember? All right, what time, what time is it her? It's 10 p.m. It's 4 o'clock there in Los Ángeles, ¿cierto? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. Oh, I'm really sorry. Thanks, ok. I am waiting now. Ok, ahora Ana Karina con Eric, pero ahora Karina sería John y Eric, Debbie. Hello. Hi Debbie, this is John. So, I am calling from Australia. Australia? I am a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. It's the 4 o'clock there in Los Ángeles, ¿cierto? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. 10 p.m. 10 p.m. 10 p.m. I am weak now. Ok. Lo volvemos a hacer si quieren, Dennis. Yo soy Debbie. Hello. Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at conference in Sydney, remember? All right. What time is there? At 10 p.m. And it's 4 o'clock. They're in Los Ángeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am ready, sorry. That's okay. I am awake now. Ahora Karina y Sigfredo. Karina, comienzo. Hello. Hi Debbie, this is John. I'm calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney, remember? All right. What time is this? It's here. It's 10 p.m. And it's 4 o'clock. They're in Los Ángeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I am awake now. Está bien así, teacher. O algún problema con la pronunciación. Sounds better. Suena mejor que la primera vez. De hecho, escuché que por ahí hubo un p.m. Ahora ya fue p.m. 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 Pero pues ya hoy la segunda vez. Yo entiendo. Los Ángeles. Y por eso incluso apago la cámara. Para que no estén bien. Pero sí, ahorita la segunda vez. Lo hicieron ya con más confianza. Y la pronunciación mejoró también. La primera quizás todavía le da nervio, pena. Yo qué sé. Espérame que también estoy viendo aquí. Brian se ha quedado solo por alguna razón. En un salón lo voy a mover. Ok. Entonces, pero sí, lo hicieron mucho mejor. Y esto, el inglés es práctica. Práctica y práctica. Entonces, ahorita ya lo hicieron mejor. Y si tienen oportunidad, lástima que la clase pues solo es una hora. Pero ustedes lo pueden hacer durante el día. Aprovechando la plataforma, ¿verdad? Práctica. Por si lo hicieron muy bien. Hola, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney, remember? All right. What time is here? It's 10 a.m. It's 4 o'clock in Los Angeles, ¿verdad? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. Thanks. Okay, I am right now. Okay. Ana, Karina, si quieren, practiquenlo otra vez junto con... Hello. Karina. Hello. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. 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 Okay, ya estamos todos de regreso. Vamos a seguir. Con el... Contenido. La hora. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Solo déjenme compartir para... Ir a la PowerPoint. Ahí está. Okay. Listo con la conversación. Y vamos ahora a... Cómo decir la hora en inglés. Básicamente hay dos formas. Una muy similar a como lo hacemos en español. Y de hecho es la más usada. Este relojito acá, si se fijan, está dividido en dos partes. Ahorita les explico. De las agujas del reloj, pues está una pequeña y una grande, ¿verdad? La pequeña dice la... Hora. Exacto, la hora. La hora. Y la más grande. Los minutos. Los minutos. Entonces, esto obedece a que cuando la aguja de los minutos avanza en todo este sentido, toda esta parte, mencionamos past o podemos decir after. After. Ahí se los escribí. Entonces, y este five past, ten past, quarter past, son los minutos. O sea que si digamos que es la una y cinco, si el reloj me estuviera diciendo que es la una y cinco, entonces estaría las dos agujitas acá. Y yo tendría que mencionar primero los minutos que han excedido de la una y decir it's five past one. La hora es lo que se menciona luego. Primero se mencionan los minutos que han transcurrido y la hora en la que se está. Digamos que es la una y diez, entonces sería it's one. No, perdón. La una y diez sería it's ten past one. It's ten past one. Ajá, it's ten past one. Si fuera la una y un cuarto, sería it's a quarter past one. Si fuera la una y veinte, it's twenty past one. Y así hasta que llegamos al veinticinco. Cuando se llega a media hora, se dice half past. Si es la una y media, entonces sería it's how past one. Luego, si ya pasamos y la aguja de los minutos ya viene para acá arriba, se dice to. Es como decir falta para. Cuando decimos en español a son, si fuera, digamos que es la una y treinta y cinco, entonces... It's twenty-five. It's twenty-five para las dos. Seven. Para las dos. Ajá, it's twenty-five to two. Two, two. Ajá, si es la una y cuarenta, entonces yo diría que faltan veinte para las dos. Y diría it's twenty. Twenty. Two, two, two. Si es la una y cuarenta y cinco, yo diría it's a quarter to two. It's a quarter to two. Ajá. Y así avanzamos. Y al llegar a este punto, cuando las dos agujas están ahí en el doce, aquí iría el número doce, ¿verdad? Es la o'clock. O'clock. Ajá. Serían las doce en punto, si estarían las dos agujas y aquí el número doce, it's twelve o'clock. O'clock. Si es la una en punto, si la aguja de los minutos está acá y la de la hora está acá, sería it's one o'clock. Siempre que nos respiramos a una hora redonda, entera, sin minutos, es o'clock. Solamente en ese caso usamos el o'clock. Pero, teacher, podríamos decir two is two forty five. Sí. Minutes. Esa es la otra. Ahí no se menciona minutos, la palabra minutos. Ok. Y es la más parecida al español, pero les explico más a detalle esta porque es la que no se parece mucho. Y se usa también. Y se usa también. Se usa más y aquí está explicado también, solo les quería explicar cuándo usar pass, cuándo usar half, pass, el two y el o'clock. Pero aquí está. Hola. Para decir seis minutos pasada a la una, sería correcto decir it's oh six past one. Si es la una y seis, dice it's six. Perdón, it's oh six past one. Es necesario decir oh, ¿verdad? No, el cero no se menciona, solo el numerito seis. It's six past one. Ok, gracias. You're welcome. Y aquí tienen más ejemplos, utilizando el relojito acá, ¿verdad? It's five past. Y aquí tienen las oraciones que pueden estar aquí, está diciendo it's two o'clock, it's five past two, it's ten past two, it's quarter past two, it's twenty past two, it's twenty five past two. Y aquí tienen los ejemplos de la hora, usando en toda la sección que diría el past y luego después de las treinta, ya en la treinta y cinco, diciendo el to. It's twenty five to three, it's twenty to three, it's quarter to three, it's ten to three, y etc. Esto llega con ejemplos con oraciones y la hora, siempre utilizando las expresiones past y to, obedeciendo a este dibujito que les puse por ahí. ¿Preguntas? Esto requiere práctica, es lo único. No es difícil de comprender. Esta es, como les digo, la hora que no es muy usual que la digamos nosotros en español, pero existe tanto en español como en inglés. Y en el video que está de What time is it? Ahí ven las dos diferentes maneras. Como les explicaba, cuando es una hora en punto, tanto en inglés y en español es una sola forma, ¿verdad? O clock, o en punto. It's one o'clock. Ahora, si ven acá, la primera forma es la que se parece al español, que mencionamos primero la hora y luego los minutos. Y decimos, es la una y cinco. It's one o'clock. ¿Ok? Y eso es similar a lo que preguntaba Eric. It's one o'clock. Se puede utilizar cuando estamos con el cinco. It's one o'clock. Right? Pero no es muy común que se mencione. It's one o'clock. Luego, it's five after one. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Que se puede decir past o after. After. De esa forma. Vamos a ver el video donde se explican las dos formas para reforzar lo que acabamos de explicar. Y luego seguimos con los ejercicios. You'll learn to ask and answer questions using time expressions. Let's get started by looking at some clocks which are expressed in the time. Let's listen and repeat. Now, what we want to do is make our own examples by changing the time on those clocks. I'm going to change the time for each and express a different time. Let's do it. Instead of one o'clock, we will say two. Notice that the only thing that we will change is the number for now. Now, it's two o'clock. For our next example, it's 2 o'clock. After that, it's 2 o'clock. Then, it's 2 o'clock or it's half past two. Next, it's 2 o'clock or it's 20 to three. Our last example, it's a quarter to three or it's 245. I would like for you to express the time now. I will give you the numbers and you should write the time. Now, I would like to go over some time expressions. Let's listen and repeat. Let's practice these time expressions now. Let's listen and repeat. It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. In this class, we've covered how to express the time in different ways. It's important that you learn all those different ways to express the time. What I would like for you to do now is to practice expressing the time in different ways. I'll write the expressions and you should work on expressing the time in a different way. For example, it's 9 o'clock in the evening. Another way to express this is by saying, it's 9 p.m. Now, I would like for you to change these expressions in a different way. It's 8 o'clock in the morning. It's 12 o'clock at night. It's 3 in the afternoon. It's 3 a.m. It's 6 p.m. It's 4 p.m. It's 12 p.m. El ejercicio es escribir el tiempo, lo que vemos en estos relojitos, de las dos maneras, como lo vimos en la plataforma y en el video recién y como lo acabamos de explicar. Por ejemplo, el 1 está hecho. Tenemos para nosotros que 2 y 20. Entonces, practicamos de una manera diciendo it's 20 after 2. En la que estamos mencionando que son 20 minutos después de las 2. O decir que son las 2 y 20. It's 2.20, que es la que es muy similar a español y es la más usada en inglés, pero es importante que sepan las dos formas. Entonces, le voy a dar unos minutitos para que realicen del ejercicio 2 al 6, guiándose por el relojito. Edgardo. Una consulta sobre el in the evening y el at night. ¿Hay alguna diferencia o unas horas específicas para usar el evening y el night? Digamos, evening es, si nos referimos a horas específicas, el good evening o el evening es tipo que 4 de la tarde a 7, tal vez cuando todavía hay un poquito de luz. Depende de eso. Y el night es ya quizás de las 7 en adelante que ya no hay mucha luz. Y en saludo siempre será evening si usted va llegando, si es una manera de decir hola, aunque esté oscuro, pues es good evening. Y eso es en respecto a saludo y para despedirse, pues ya sabemos good night. Esas serían las diferencias en cuanto a usar evening y night. Esas serían las preguntas. ¿Es there any other question? 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 Gracias. 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 Okay, volunteer for number two. It's 50 to 6. This game is 10 to 7. It's 10 to 7, okay, it's 10 to 7, and the other way? It's 6.50, 6.50 o 10 para la 7, it's 10 to 7. O sea, que lo puse al revés. Yeah. It's 6.50. Ajá, si fuera 6.50, it's 6.50, y si fuera 10 a la 7, it's 10 to 7. Excellent. Excellent. Number three, volunteer. It's 9.50. It's 9.50. It's 9.50. It's 9.45. Creo que son 45, ¿verdad? It's 9.45. Okay. It's 9.45. It's 4 to 10. Excellent. It's a 4 to 10. Eric, number four? ¿Pero? O sea, media cruz en esa. Sería la. En la 3, no son las 8.45. 7.45. No, sí son 8.45, entonces sería it's 8.45, sí. Es en el 8, está 8.45, 8.45 o a quarter to 9. Ajá, y es que buen ojo tiene. Eric, so, number four? A ver, te echaba hasta la 3, que de ahí se le falle. Ok, no worries, no hay problema. ¿Alguien que tenga el 4? 6, 11, 5. It's 5. It's 5 after, it's 5 past 11, ok. It's 11, 5. Good, and number 5, ¿alguien tiene el 5? It's a quarter past 3. It's a quarter past 3. Yes, it's a quarter past 3. Y la otra sería... It's 3, 15. Excellent, it's 3, 15. That's okay. Y la última, number 6. ¿Alguien tiene las 6? It is 4 and a half. It's half. It's 4, 15. Ok, muy bien, ahí se complementaron dos, oí dos vocecitas. Alguien dijo, it's 4 and a half. Y la otra persona dijo, it's 4, 30. Nice, good job. Let's move. Con la de las times, que era lo que preguntaba el compañero, este, son los time expressions. Si vamos a usar una time expression, tenemos ejemplos ahí de cómo hacerlo. Por ejemplo, si alguien pregunta, a veces es como bien obvio, si estamos en el mismo espacio, y alguien me pregunta, ¿qué hora es? Y yo puedo decir, it's 7 o'clock. Y como estamos en el mismo lugar, en el mismo espacio, ambas personas sabemos que es en la mañana. Entonces, está bien solo decir la hora y no especificar si de mañana o de tarde. Pero, si estamos en diferentes zonas horarias, no estamos en el mismo espacio, entonces, a veces sí es necesario clarificar si son las 7 de la mañana. Y hay dos formas de decirlo. So, you can say, it's 7 in the morning, o it's 7 a.m. Pero no las dos juntas, porque sería como decir lo mismo dos veces. No podemos decir, it's 7 in the morning, a.m. Porque estamos diciendo lo mismo. Entonces, o dice in the morning, o dice a.m. ¿Preguntas hasta acá? No questions? Ok. Cuando son las 12, igual tenemos, podemos decir, it's 12 o'clock. Y si estamos en el mismo espacio, sabemos que es, según veo acá, del día. 12 del día o de mediodía. Y se puede decir, it's 12 p.m. Son las 12 de la tarde. O la expresión noon se refiere específicamente a las 12 del mediodía. Ok. La expresión noon. Yo puedo decir, it's noon. Entonces, ya esta persona sabe que es mediodía. No tengo que mencionar 12. No tengo que mencionar p.m. Esa expresión es solo para referirse al mediodía. It's noon. Igual, puedes decir, si yo tengo, bueno, mi hora de almorzo es esa, exactamente, 12 en punto. Entonces, yo puedo decir, my lunch is at noon. Ok. Y así podemos, con el afternoon o p.m. O in the evening o p.m. Aquí está, por ejemplo, lo que le explicaba al compañero, a Edgardo. So, cuando todavía hay luz, verdad que no está totalmente oscuro, hasta tipo 7 podemos decir evening. Luego, cuando ya os expreses ese at night. Ok. O p.m. Nos ayuda a decir que es ya tarde o noche. La expresión, como bien existe noon para 12 del mediodía, medianoche o 12 de la noche, se dice midnight. Ok. Entonces, cuando decimos midnight, ya se sabe que es 12 de la medianoche. No es necesario mencionar el 12. No es necesario decir it's 12 at midnight. Sería decir lo mismo dos veces. Son expresiones específicas, más que todo con lo de la 12. De mediodía es noon, de la noche es midnight. ¿Dudas o preguntas con esto? No. Ok. Como no hay dudas o preguntas, también habían unos ejercicios en la plataforma que tal vez se quedaron con cierta duda. Esto está el video en la plataforma, pero pues por cuestión de tiempo, lo vamos a ver aquí nada más, porque ir a la plataforma pues toma tiempo y todo eso. La pronunciación, if it is rising and falling intonation, las preguntas en inglés tienen dos entonaciones. Cuando son yes, no questions, acá tienen dos ejemplos de yes, no questions, la entonación sube, es lo que se llama rising. Cuando es una WH question, al final de la pregunta, el tono de voz tiende a caer, a descender, es falling intonation. A eso se refiere ese ejercicio y para que escuchen el audio, lo voy a poner aquí en el programa, que no lo encuentro, déjenme un segundo. Aquí está. Ok. Ok, aquí está. Si se fijan, van a escuchar el audio y van a escuchar que la pronunciación a medida de la verdad, diciendo la pregunta, sube el tono de voz y cuando son WH questions, el tono de voz baja. Ahorita solo vamos a escuchar Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? What's she doing? Ok, so, si notaron, en just no question, el tono iba para arriba, but is she getting up? Are they sleeping? Y en la WH questions, el tono tiende a bajar. What's she doing? What are they doing? So al final es como que baja. Vamos a ponerlo otra vez y lo voy a pausar para que ustedes repitan en casa. Is she getting up? Are they sleeping? Yes. What's she doing? What's she doing? What are they doing? Ok, y en la plataforma igual tienen el ejercicio de escuchar y decir si es rising intonation o falling. A eso se refiere. Todas las yes, no questions son rising intonation y si es una WH questions o sea, o information questions, las que empiezan con WH words, la entonación al final de la pregunta tiende a bajar. Is that clear? ¿Estamos claros con eso? Para los que ya pasaron por ahí en la plataforma, tal vez quedaron con alguna duda. Los que no, pues ya van preparados. Dígame, Airely. O sea, que todas las WH questions van a empezar con, van a tener un bajón. Ajá. Sí. Y las otras que no, pues es para arriba. Es para arriba. No hay preguntas. Ok. O sea, where, when, what, we, ah, bueno. Es para bajito al final. Thank you. You're welcome. Richard, este, y esos ejercicios son para, son este, ¿cómo se llama? ¿Algún examen o algo? ¿Qué es lo que usted dijo? Sí, están en la plataforma. No, no recuerdo si están en la sección 5 como ejercicio o aparecen en el examen. Airely dice que sí, están como ejercicio, pero ya los resolvimos. O sea, si usted puede intentar hacerlo sola, pero si de repente encuentra, no entiendo si es rising o es falling, o ahí están las respuestas, las mandé al chat. Todo lo que es sección 5 y el examen final, están las respuestas en el chat. Y si no las encuentra, igual puede escribir para volverlas a enviar. Bueno, está bien, creo. Ok, y teníamos lo último, que son las WH Questions, siempre en el tema del Present Continuous. Y había una conversación, este es el último tema de la plataforma en la sección 5, el WH Questions, y tenemos esta conversación, la vamos a escuchar. y luego pues vamos a practicar un poquito. Tal vez no en grupos por cuestión de tiempo, pero pues vamos a pronunciar en casa, le voy a poner dos veces el audio y vamos a ver el vocabulario también. Teacher, solo una pregunta, ahí no se ve la Yes and No. Solo logro visualizar, no sé si me equivoco, me corrige. Las Yes and No Questions las vimos ayer. No, con respecto a la pronunciación decía de follow me recently. Sí, las Yes and No son estas. Por ejemplo, si a usted le preguntan si ella se está despertando, ¿is she getting up? Yes, she is. Si le preguntan en el texto, en la imagen, si no se miran de ese tipo de preguntas, ¿verdad? No, aquí no, porque vamos entrando al tema de las WH Questions. Ok. Ok, vamos a practicar y aquí se van a fijar que son WH Questions. Creo que solo son estas tres. What are you doing, Steve? Van a escuchar que el tono es para abajo en todas. What are you making? What kind? So, esa es la práctica porque ya vamos a las WH Questions. Vamos a poner el audio y pueden repetir en casa. Page 32, Exercise 5, Conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Questions? Me interesó mucho la pronunciación de pizza. ¿Cómo es, teacher? Pizza. Ajá, es que lo escuché como pizza, algo así. Ah, ya, porque estaba como emocionada. Why are you making pizza? Pizza. Ok, pero así siempre sería pizza. 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 Ok, teacher. Este, con la pronunciación de my favorite, o sea, escuché que decía my favorite, me quito la O. Eso se puede. Favorite. Ajá, es como favorite. Favorite. ¿Se puede correcto? No suena mucho la O. Favorite. Favorite. Ajá, favorite. Le omite la O. Favorite. Prácticamente. Casi no se, casi que se consume. Favorite. ¿Sería la pronunciación correcta o se podría ir a las dos? Es correcto. Es correcto. Favorite. What is the meaning kind? Kind. Tipo. ¿De qué tipo? What kind? What is the meaning the expression no, I'm getting hungry? Ahora estoy, estoy sintiendo hambrienta. I'm getting hungry. And cheese and mushroom. Okay, cheese es el queso and mushrooms son hongos. Mushrooms. Any other questions? Okay, let's listen one more time. Vamos a escuchar una vez más ya que definimos vocabulario para que puedan practicar una vez más la pronunciación. Page 32, exercise 5, Conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Let's eat. That was the conversation. Remember, recuerden que está en la plataforma y este también está el video, ¿verdad? Para que se apoyen con eso. ayer vimos la yes no questions y ya solo nos quedaría la lectura que es nada más la pueden poner en la plataforma, hacer el ejercicio, practicar pronunciación, actividades que es el word power y la explicación de las present continuous WH questions que como ya lo habíamos mencionado, la estructura es similar a la de las yes no questions, solamente que se antepone una WH word al principio. Por ejemplo, una yes no question aquí, si yo quisiera preguntar, ¿está Victoria durmiendo? Sería a partir de acá y cambiaría el verbo. Is Victoria sleeping? Ahora, si yo quisiera saber por qué está Victoria durmiendo, solo pondría aquí, why is Victoria sleeping? No como mucho que ver ahí. Aleli, levantó la manita, dígame. Sí, Tichal, quería saber si ahora que terminamos el módulo, lo que tenemos en la plataforma va a desaparecer o va a permanecer ahí. sigue habilitado, a veces queda por mucho tiempo, a veces un par de semanas, lo que sí tenemos de límite hasta mañana a mediodía es para los ejercicios y el examen final para completar ese 80% que se nos pide como mínimo en cuanto al cumplimiento de la plataforma. Le preguntaba esto porque yo siempre llevo lo que es su clase en una parte y la otra parte lo de la plataforma para complementarlo cuando usted da la clase. Entonces todavía tengo temas pendientes que no he podido pasarlos y por eso le preguntaba. Sí, sí queda habilitado, a veces les queda por bastante tiempo y mínimo unas dos semanas les queda habilitado el contenido, así que sí va a tener tiempo y pues usted que ya tiene completado todos los ejercicios pues no había problema con eso. Dice que yo con lo último si no he podido y la cosa es que en el trabajo si me cuesta bastante y como con el celular no puedo entrar a la plataforma solo con con la compu de mi hija pero como es aquí en la casa por el wifi si son poquitos ejercicios son cinco oraciones cinco preguntas entonces sería de aprovechar tal vez ahorita después de la clase o mañana no sé en qué en algún punto verdad o pero y tiene bastantes ejercicios pendientes no solo lo último lo que usted dice que está en la plataforma que eso ya no lo he visto porque como lo que terminamos del examen si lo hice o sea todo se recuerda que anoche me dijo que había revisado y que si está completo pero lo último que usted está diciendo ahorita eso es lo que yo no he hecho no sé si es bastante material el que falta después de no 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 solo es la lectura y los ejercicios de la lectura y lo de las que es lo que acabamos de explicar solamente esas dos cositas mandé la semana pasada creo bueno ya la plataforma ya damarita revisa y me aparece el cien por ciento así que ya pues como les repito los certificados comuníquense con administración para ver si se los pueden mandar a su correo o si se pueden poner de acuerdo ahí lo a recoger y cuando estarían listos edgardo ahorita es que me entró una duda entonces comencé a revisar la plataforma porque a mí me cae un mensaje que me decía de completar pero yo ya la tenía completa entonces no sé si faltó se agregó una bueno ahorita la revisé está completa también sí esos son mensajes genéricos y no está mal verificar verdad porque sí a veces a veces sí son directos pero mayormente son genéricos ahorita estoy viendo aquí edgardo y usted está al 100% está completo también está otra consulta a lo mejor fue genérico el mensaje del programa de que se nos ponía como las los audios no no hay como un enlace una página donde lo pueda compartir no fíjese que desafortunadamente no este a mí me lo pasaron por una usb porque es súper pesado no se puede ni siquiera compartir por correo o el libro es que me he fijado al menos yo he comenzado con ciertos niveles a veces de la universidad y me he fijado que es el mismo texto o sea los mismos ejercicios son los que ocupan sí es que el libro en físico es el interchange eso sí se puede conseguir en librería donde venden libros de inglés y ellos traen el CD con los programas ejercicios y todo eso ese es el libro físico yo lo tengo en modo así para programas de computadora pero el libro físico es el interchange y él es el que se trabaja bastante en universidades y en academias perfecto teacher thank you you're welcome alguien más algo otra pregunta teacher yo tengo una consulta para ir a traer diplomas se podría traer en fin de semana sábado por lo menos sábado trabajan este creo que hasta bueno por la pandemia no sé pero cuando hay cursos trabajan incluso domingo yo creo que ya están trabajando presenciales fines de semana creo entonces si están presenciales se puede sábado y domingo supe que estaban trabajando sábados hasta mediodía pero si siempre se trabaja en horario así hasta sábado a mediodía es lo que se ha estado trabajando por lo de la pandemia y pues si hay cursos fines de semana ellos están ahí sábado y domingo solo es de confirmar porque no sé si ya están presenciales fines de semana ok thank you you're welcome voy a revisar asistencia y luego me quedo con preguntas por si hay alguien que ya tiene que irse a dormir o a cenar no tengo registro de Altagracia Lisset se conectó Altagracia Lisset Altagracia me parece que envió un mensaje que dijo que un amigo que sería perdón lo había olvidado que fue Altagracia sí gracias Ana Leticia Navarrete Ana Leticia no se conectó Brenda Maribel Carlos Alberto Carlos Alfonso Carlos Manuel César Ernesto present teacher thank you veamos vamos a agregar a César Ernesto ok Edgar Isaac Edwin Ernesto presenta thank you hola buenas noches hola sí ok Brenda ahorita Brenda Maribel ok thank you Brenda ahorita ya le agregué alguien más con algo otra pregunta tengo Adriana con la manita ahí Adriana sí sí aprovechando que todos estábamos en grupo quería preguntar que si este vaya pidieron la información acerca de la nueva inscripción y todo pero mandé mi papeleo al correo y al whatsapp en privado pero no no recibe ninguna contestación ni nada entonces me quedé preocupada con respecto a eso yo tampoco no sé si usted tiene información de eso fíjese que no pero puedo preguntar mañana si es que ellos confirman me imagino que solo reciben y pues por lo mismo que son montonazos de papeles y todo no sé si ellos no y uno queda en incógnita porque la verdad ni siquiera lo han visto el mensaje entonces uno queda como que hice algo mal o sea uno no sabe si mandó bien el papeleo ni nada y a la hora de la última hora no sabe uno si quedó no quedó inscrito para el siguiente módulo si confirman me mandaron un correo de confirmación de que habían recibido los documentos ok cambié y decía a mí no me mataron nada había manifestado ya en mi caso yo también me obligé porque lo maté el 14 y no ni aparece ni recibido ni visto en las notificaciones bueno voy a preguntarle mañana le voy a decir al coordinador que muchos de ustedes tienen esa preocupación que algunos sí les confirmaron ni a los otros no para que pues ellos puedan tal vez dar una revisión y pues ahí les escribo mañana en el grupo a ver si este me dicen que les confirmen o o que van a proceder a hacer porque si algunos les confirmaron significa que sí usualmente confirman entonces le voy a hacer llegar pues que ustedes tienen esa preocupación verdad para que por lo menos confirmen de quienes tienen papeles con el próximo sí porfa gracias con el próximo módulo se comenzaría la otra semana o ellos nos avisarían cuando se no nos han dado fecha tentativa todavía de inicio así que sí con eso sí no no tengo ni idea de cuándo pero pues mientras llegue el momento traten de no enfriarse de por lo menos ponerlo este el audio los videos si ustedes estén escuchando mientras tal vez están lavando los trastes cocinando o algo algo van a estar refrescando y escuchando verdad este mientras tanto para que no se enfríen no se les olvide lo que estuvimos estudiando y usted sería siempre la coordinadora del grupo teacher fíjese que eso igual no nos hacen saber hasta a veces un día antes de empezar nos dicen tal grupo solo nos dicen confirma su disponibilidad y ya yo sí estoy disponible tales horas y a veces un día antes ok su grupo va a ser tal entonces si nunca nos dicen lo más que nos avisan es una semana antes de que inicie el curso ya cuando se tiene la fecha nos avisan va y usted va a tener pero eso es lo más anticipado que me han avisado pero hasta ahorita no me han confirmado que grupos aunque si le avisan antes a usted nos envía ahí un whatsapp diciendo que usted va a ser eso le quería preguntar teacher este el grupo va a desaparecer no últimamente no los están eliminando entonces la gente opta por se salen un montón se salen pero no los están eliminando se mantiene antes los eliminaban porque pues ya gente estaban en otro grupo gente ya no eran de ese o los movían pero ahora últimamente desde el año pasado creo que ya no los eliminan ahí los dejan así que ahí va a estar sí any other question no es pregunta ya que probablemente pues esta es nuestra última reunión si no sabemos si no nos va a dar el próximo módulo pues agradecerle por todo y por sus conocimientos transmitidos gracias a ustedes Edgardo y pues para mí ha sido un gusto encantada fueron un grupo excelente terminamos la mayoría solo uno para y que han tenido problemitas para completar la plataforma pero pues yo sé que lo van a hacer tengo fe en la humanidad de ustedes que lo van a hacer para que pues el grupo termine completo y pues sea más fácil para ustedes iniciar a la brevedad posible su siguiente módulo pues ha sido una experiencia muy bonita tienen una buena dinámica es un grupo súper encantador y ha sido un placer no no ni siquiera he sentido cansancio la hora pues no se siente así que pues también yo les agradezco su colaboración su participación su esfuerzo se agradece no gracias por su tiempo también y la verdad que hubiera sido bonito el que nos dé seguimiento porque es muy entendible pues vamos a cambiar las personalidades pero si vamos a va a ver que va a ser uno de los grupos que nos va a ver completo y esperamos coincidir con usted en un próxima mes gracias por su palabra y si fíjense que sucede a veces cuando nos cambian de grupo de repente veo los los videos cuando estamos ya metidos en youtube ahí están ellos de mi grupo siguen entonces a uno le da como qué lindo siguen siguen el proceso y tal vez de repente ya lo vuelve a tener uno en un nivel más adelante es siempre muy gratificante gracias por todo teacher bendiciones a ustedes bendiciones y seguimos pues ahí en el camino un gusto feliz noche bye feliz noche see you good night thank you good night good night sleep well enjoy your weekend thank you bye you too thank you